Creo que defensivamente, exceptuando los diez minutos del tercer cuarto, hemos estado bien con la laguna del rebote defensivo y como digo, hay veces que el rival está estratosférico. Hoy el Betis, que tiene muy buenos jugadores, lo ha estado en el tercer cuarto. Creo que en el resto hemos sido mejores y al final esa diferencia es la que refleja que nosotros hemos sido mejores que ellos 30 minutos, aunque los diez del Betis en el tercer cuarto hayan sido extraordinarios. Creo que jugamos bien, no perfecto, pero bien. Ellos juegan bien hoy también, pero solo creemos al final y después ganamos. Al final hemos tenido errores atrás, malas defensas, pérdidas que nos han castigado en contraataque y hemos tenido que sobreponerse a eso y en el cuarto cuarto hemos sabido sacarlo adelante. ¡Gracias!